¿Te has fastidiado y preguntado de dónde sacan tu número telefónico, nombre y demás datos personales diversas empresas que te llaman para ofrecerte sus servicios prácticamente a diario? Lo cierto es que muchas veces es 100% nuestra culpa, al no leer la letra pequeña de los avisos de privacidad. Este tipo de situaciones y el acceso y manejo de nuestros datos personales e información privada se ha facilitado con el uso del celular y las nuevas tecnologías. Así lo señaló Arelina Barrete Naranjo, presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La finalidad de que conozcamos sobre los avisos de privacidad, sobre cuáles son los términos que a veces nos requieren y nosotros no leemos y que sin embargo ahí van involucrados, van muchísimos datos personales de nosotros, a veces sin querer, o sea, por no leer los servicios de privacidad, autorizamos transferir nuestros datos personales a diferentes agencias, empresas que luego nos vienen a ofrecer otros servicios. Va encaminado a todo lo que usamos a diario, a todas estas tecnologías que hacen uso de la inteligencia artificial, que nos piden nuestros datos personales como nombre, teléfono, domicilio, cuentas bancarias y que a veces se nos hace tan común entregar y no nos damos cuenta de la importancia y de los riesgos que esto implica. Los riesgos y delitos que se pueden cometer con nuestros datos personales a través de las nuevas tecnologías, cómo exigir un tratamiento responsable de nuestros datos personales, son algunos de los temas que se abordarán en la ruta de la privacidad que llega a Michoacán este próximo primero de abril. Empezamos con un panel que se llama Inteligencia Artificial. Aquí vamos a tener a comisionados especialistas de los órganos garantes a nivel estatal y nacional. También tenemos la presencia del director general del gobierno digital del estado de Michoacán. Ese mismo día, ya a la una de la tarde, vamos a tener la conferencia que te comentaba de la maestra Mariana, quien es la coordinadora regional del ciberdelito para Sudamérica. Y con esto empezamos esta ruta de la privacidad el primero de abril. La duración de la jornada es a las 10 horas empezamos, terminamos a la una y media, va a ser en el Centro Cultural Universitario. La invitación es al público en general y el objetivo es crear conciencia sobre la importancia del derecho humano a la protección de datos personales, así como para que los desarrolladores de la inteligencia artificial asuman el compromiso de desarrollarla de forma segura y justa. Para SM Noticias, Yesenia Magaña.